Se mandó el zaguero Upamecano por izquierda para Kilian Mbappé, 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 Mbappé al medio pero Upamecano quiere enganchar, mira como anda el zaguero jugando como un volante Toca para Mbappé y se viene para tirar, atención para Francia, por derecha la brota para Dembélé, viene Dembélé, pisa al área, Dembélé quiere enganchar Vamos a estar centro, toca atrás para Antoine, Griezmann al medio, la tiene Chumeni al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale la Francia! ¡Ay, Chumeni, qué golazo! ¡Gol! De Francia, senores, a los 16 minutos y medio de la primera parte, el avance fue por izquierda, descargaron al medio, tocaron atrás Llegó el hombre de Real Madrid, Aureliano, Aureliano en criollo ¡Chumeni! ¡Remató! El disparo junto al posto derecho se estiró Jordan Pickford, pero Francia tiene talento en todas las líneas ¿Quién lo tenía el 8? A Chumeni, después de tantas bajas se ganó el puesto en la mitad de la cancha y está cumpliendo Con un golazo, otro cuarto de final, para intentar meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo ¡Chumeni al gol! Francia 1, Inglaterra 0 en Qatar ¡Golazo de Cololó! Algo que Francia hace muy poco y siempre le da resultado Juntar a Mbappé con Dembélé, juntar los extremos, juntar los talentos Y encima la descarga la recibe ahí por el medio Griezmann Un triángulo fatal, un triángulo mortal Porque Griezmann viendo que iban a taparlos a sus compañeros de punta Descarga hacia atrás y Chumeni mete un bombazo de novela Se sacude el campeonato, el campeón del mundo quiere más Regueira Carslián, Carve es mundial Aureliano, a viva La tiene Inglaterra, la salida recupera Stonson No se impulsa en nuestra historia, salila Desde 1948 somos parte de tu vida Ataca por la derecha Inglaterra, se viene saca, viene saca, enganchó Pelota al área, no me recalca, penal para Inglaterra Penal, lo bajaron a saca Primero lo bajaron a Bellingham Se tiró, creo yo, el árbitro no compró Después saca, fue a buscar el rebote Y allí sí, lo terminan bajando Pita, Zampaño Para mí claro, penal sobre saca, eh Tiro penal para Inglaterra que podrán patar la falta de Chumeni, Pablo No tengo ninguna duda El más habilidoso El que más encara, el que más quiere El que agarra la pelota y trata de dibujar Sacá Ahí le hizo el enganche justito La gambeta justita a Chumeni El autor del gol francés Que cuando tiró la pierna Encontró las piernas del rival Las piernas de Sacá Penal para mí Perfectamente sancionado Señoras y señores Hay penal que va a tomar Inglaterra Veremos qué pasa con esto Harry Kane preparado para el remate Siete minutos y medio tenemos de la segunda parte Gana Francia por 1-0 Lorique a intervenir un par de ocasiones Notablemente Le tapó precisamente a Harry Kane En el primer tiempo lo que pudo ser el empate Hace un ratito también tapó Un tiro mandando la pelota y corre El buen arquero Del Tottenham de Inglaterra Llegará Harry Kane Se miran Frente a frente El capitán de Inglaterra Kane El capitán De Francia Hugo Llorí en el arco Somos Carve Somos Carve mundial Llegará el remate Le va a pegar Harry Kane Llegará la orden del árbitro Por Carve estamos Va Inglaterra por empatarlo Ocho minutos del segundo tiempo Kane para el disparo Kane para el remate Llegará 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 La orden del juez Allá va Sampaio Va a acomodar otra vez Harry Kane Está nervioso Está nervioso Kane A ver señores Que pasa en esto Se acomoda las medias Lo quiere intimidar el argeno Llegará Se acomoda también la remera La camiseta blanca de Inglaterra Llegará el disparo Senere Apronta Kane Se apronta también el portero Llorí Somos Carve Somos Carve mundial Llega la orden de Sampaio Ahí va Kane al arco Inglés 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 Harry Kane Inglaterra Lo empata Harry Kane Que se va a poner nervioso el 9 Que se va a achicar Harry Kane El delantero del Tottenham El capitán de Inglaterra Remató al poste derecho El arquero al palo izquierdo Saltan Gritan Se abrazan Festejan Cantan Los viejos Juliaga ingleses Detrás del arco Empata Kane Inglaterra Francia Ahora en los cuartos de final del mundial Por Carve Carve mundial Están 1 a 1 Golazo De Cololo Cuando el juego no le daba Cuando no aparecía el volumen necesario Para poder llegar al empate Cuando Francia controlaba Cuando Inglaterra tenía que apelar A bombardear desde afuera del área Para generar alguna oportunidad A Saka Se le dio por dibujar Apareció el penal Y Harry Kane No perdonó Lo fusiló a Lory Regueira Carsean Carve es mundial Cuando ahora Cuando ahora Tremendo El arquero de Revetor en centro Rebote va Francia Peligro Cundé Cundé por izquierda Abre la pelota Ya la tiene Francia La tiene Randes Randes para Antoine Antoine acomodó Meteo centro ¡Ah! Giribol ¡Gol! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Olivier Olivier Giroud ¡Gol! De Francia ¡Ale la France! ¡Ale la France! Dice Olivier Giroud ¿Qué decide relatar? Que fui campeón del mundo Sin hacer goles Quiero levantar otra vez la copa Y ahora convirtiendo Dice Olivier El córner La pelota rebotó Seguir en la tierra Tomaron por izquierda Jugaron para Griezmann Griezmann Meteo en centro Bárbaro Con rasca Con efecto Con combat Con veneno Para que aparezca Olivier Giroud Para que se estire Pickford Sea estéril Su lanzamiento Hacia el poste derecho ¡Qué cabezazo! Cabezó con el pie Este muchacho Potente Al fondo de las piolas En la Francia 2 a 1 Olivier Giroud Golazo de Cololó Je parló francés Dice Giroud Pero hago un gol Made in England Un gol bien inglés El de los franceses Centro tremendo Perfecto Al primer palo Ahí A donde hay que ganar A donde hay que atacar El balón Y eso hizo Giroud Fue a buscarlo Conectó Y saca a Francia En una ventaja En un momento clave Le van a quedar 12 minutos Más descuentos Al partido Lo había Laburado El equipo inglés Al juego Y Francia Con un gol inglés Pasa a ganar Regueira Carcelian Carpe Es mundial Manas Dice Giroud A Dice Giroud A Dice Giroud Gracias por ver el video.